Voy a decir la frase matadora final Esta es la casa de ustedes Escuchen, escuchen Que a veces muere sin poder ser El sueño, sueño del alma Que a veces muere sin poder ser Saca, a mi que canto Que tu canto de cada amor Me acaricen ¡Glante, guachi! ¡Glante, guachi! Mi corazón La rica de tu cerebro Te va corriendo mi corazón Estrella tú que miraste Tú escuchaste mi parecer Es mi estrella, es mi estrella Es mi estrella que cante, que da un amor con su cerebro Es mi estrella que cante, que da un amor con su cerebro Si nosotros llegamos a la médica, porque la médica tiene que ganar. Sí, porque a parte de él le va a dar, un chiquito. Si anda mal, llegamos a alguna urgencia. ¡Te bajan minutos a minutos! ¡Te bajan! 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 ¡Desvporta tú que miraste! ¡Desvporta tú que escuchastelo y padecer! ¡Desvporta tú que cante! ¡Te bajan! ¡Te bajan! ¡Te bajan! ¡Te bajan! ¡Te bajan! ¡Te bajan! ¡Desvporta tú que miraste! ¡Te bajan! ¡Te bajan! ¡Feas tu que camine! ¡No es este de 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 la Compañera que carcan!